Miren lo que sucede, miren lo que sucede. Cuando hay disciplina, cuando hay orden, cuando los ordenadores del deporte hacen que muchachos como este, Ángel Barajas, de apenas 17 años de edad, ya obtenga para nuestro país, para Colombia, una medalla de plata en gimnasia artística en París 2024. Esto se llama trabajo. Y voy a llamar la atención una vez más, porque ya lo hicimos en el video anterior, ustedes lo saben. Esto lo que quiere decir es que podemos hacer deportistas de esta categoría, de esta calidad. Pero vuelvo y reclamo lo mismo. ¿El gobierno tiene que ver en esto también? ¿O ha sido un esfuerzo particular y personal de este muchacho Ángel Barajas y su técnico, que al parecer es un conocedor excelso de esta materia del deporte? Porque no es casualidad que en Cúcuta ya hayamos tenido deportistas de esta categoría y en esta misma disciplina. Eso no puede ser casualidad. Eso quiere decir que en Cúcuta se está trabajando bien. Felicitaciones. Y que el técnico es un técnico avesado en el tema. Felicitaciones. Porque hemos hablado que no teníamos, ya tenemos una medallita, una medalla de plata. Esperamos que las otras vengan. Pero no nos reguemos las vestidoras. No, que es que nos sacó el mismo puntaje de la medalla de oro. Eso es un logro no menor. Hay que resaltarlo. Y alegrémonos, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a hacer aguafiesta? Sacó el mismo puntaje. Prácticamente es una medalla con sabor a oro. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Es una medalla con sabor a oro. Porque sacamos el mismo puntaje. ¿Cuáles son las medidas para que sí o para que no? La verdad no lo tengo muy claro y por eso no me atrevo a comentar. No sé. No lo tengo muy claro. Pero que sacamos el mismo puntaje. Sacamos el mismo puntaje. Este muchacho lo sacó. Dios mío. Felicitaciones. Felicitaciones. Y ojalá tenga premios merecedores. Esto para el Ministerio del Deporte una vez más. Porque ya incluso fueron llamados por ahí al Congreso a decir que hubo que no ejecutan. Ejecuten que tenemos muchos deportistas buenos. Lo que hay que tener es apoyo por parte de las entes deportivas de nuestro país. Que Dios le bendiga. Felicitaciones a Ángel. Felicitaciones a su familia. Lo vi llorar. Eso es bueno. Eso es sentimiento puro por nuestro país. Es un sentimiento puro por este himno nacional y por este territorio colombiano. Dios le bendiga. Siente lo mismo que sentimos nosotros cuando nos toca hacer algo por nuestro territorio colombiano. Y animar a la gente. Y que la gente esté contenta con las participaciones colombianas. Que estén muy bien. Y tenemos la primera medalla de plata. Y esperamos tener mucho más. Y muchos diplomas. Más de nueve si mal no estoy. Que Dios le bendiga. Chao. Ay, cómo me gustan estos temas. Tratarlo con ustedes. Cómo me gustan estos temas. Miren. Les tengo. Esto es un chisme. Le voy a contar un chisme. Aunque es interesante porque todos debemos conocer cómo es la vida y cómo son los deportistas. Oiga, les quedé viendo este dato. Permítame. Yo me pongo aquí la gafa y puedo leer el por qué. A pesar de tener los mismos, el mismo puntaje de 14,533 puntos. Igualado con Sinozuke Oka. El japonés. El japonés se ganó la medalla de oro. Dice aquí. Por una mejor calificación en la ejecución. En la ejecución de los del ejercicio. Le ganó la medalla de oro por encima de Ángel Barajas, el colombiano. Ustedes cuánto creen. A ver, cuánto creen que se ganó Ángel Barajas por haber obtenido esta medalla. Esta medalla de plata. A ver, cuánto creen que se puede haber ganado Ángel Barajas. Y ya después, si ustedes lo han pensado ahí, quiero que me escriban y me digan si creen que es justo. El gimnaste de 17 años. Además, pasa a ser el medallista colombiano más joven de la historia. Y fue el primero en subirse al podio en París. Y por ese segundo lugar, en barra fija de la gimnasia artística, obtendrá 140 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, 182 millones de pesos. La plática. 182 millones de pesos. Eso pertenece a la resolución 1834 de 2017. Ya les habían anunciado eso antes de irse para los Olímpicos. El entrenador se ganará cerca de 91 millones de pesos. Es decir, 70 salarios mínimos. Se lo merece. Se lo merece. Están de acuerdos antes de decirle que China tiene 52 medallas en total, pero tiene 21 de oro. Por eso está de primero. Estados Unidos 75, pero 19 de oro. Pues lo van a superar seguramente. Australia tiene 32 en total. Colombia en el puesto número 58 con una medallita que tenemos. Pero estamos seguros que vamos a obtener más. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es suficiente esa plata para Ángel Barajas? ¿Les gusta la cifra de 182 millones de pesos? ¿O creen que merece más? Bueno, hagamos el ejercicio. Los leo.